Es Mr. Don't know, Mr. Don't know, W-A-L-C-L-I-B-E-T No sé quién, no sé quién, no me nombres más Es Mr. Don't know, no sé quién, no me nombres más Mr. Don't know, nadie, este no vale Mr. Don't know, Mr. Don't know, Mr. Don't know, Mr. Don't know En ningún lugar, en ningún sendero, en ninguna senda Ninguno, ninguna, nadie, nada Mr. Mr. Ken, Mr. Ken, Mr. Ken, Mr. Ken, Mr. Ken Lo que haya pasado, no sé si ha pasado, no lo sé Trémulo blandido, no lo tengo claro Pensamientos perturbados, intrusivos, sin sentidos Sin vivir, queriendo vivir, queriendo seguir ¿Hacia dónde? No, cómo, 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 para, para, para qué, para qué, para qué Mister, Mr. Don't know, Mr. Don't know, Mr. Don't know Nobody, Mr. Don, Mr. Don, no sé quién, Mr. Don, no me nombres más, mister, maestro, maestría, de la nada, no, nadie, nobody, no sé quién, no me nombres más, nada, ningún lugar, negación. Unilismo, unilismo, yo, nada de lo que viste, de lo que sintiste, ni mi intestina, sino lo que ahora toca, que toca ahora, que sea vecina. Doble A, N, C, Mr. Don, no, no, nadie, nadie. Doble A, N, C, Mr. Don, no, nadie. Gracias por ver el video.